Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de julio al domingo 9 de julio del año 2017. No es increíble, ya pasó medio año del año 2017. Bueno, en cuanto al mes de julio, como sabes, es el séptimo mes y en numerología el 7 representa el despertar de la conciencia, nuestra intuición, nuestra voz interna, escuchar nuestra voz interna, escuchar nuestra intuición, guiarnos por nuestra intuición. Entonces, bueno, eso es lo que representa el 7 en numerología y bueno, siguiendo con la numerología, como sabes, en este año nos están pidiendo una maestría y nos apoyan con el regalo que es un 8, que es la sanación, la armonía, la abundancia, es lo que representa el 8. Entonces, bueno, tenemos en cuanto a numerología para apoyarnos un poquito con los números en cuanto a la lectura de los ángeles. Y como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y escojo una carta y ahora sí que volviendo a lo del número 7, me guío por mi intuición y escojo la carta que yo siento que es la adecuada. Y siento que es esta, entonces escojo esta. Y de mis cartas hago lo mismo, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales sean presentes a través de estas cartas. Recuerda, las cartas simplemente son un medio por el cual podemos practicar nuestra agudización para recibir los mensajes angelicales. Muy bien, escogí esta carta. Y por último, como mensaje adicional para todos nosotros, muy especial para quienes celebran o festejan algo, escogí esta, los unicornios mágicos, también de Doreen Virtue. No usan esas cartas, aunque no precisamente son de ángeles, sino de unicornios. El unicornio representa el poder. Esa es la carta. Y también, igual que la de los ángeles, tienen solamente mensajes positivos. Entonces, bueno, me guío por mi intuición. Escojo esta carta. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Antes de comenzar, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido los videos, que ha comprado mi libro. Y veo que hemos aumentado de cantidad de suscriptores en YouTube. Ya somos más de 6.600 personas, lo cual me da un gusto enorme. Y veo que el video de la semana pasada llegó a 14.000 reproducciones, lo cual, bueno, es extraordinario. Y agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos para que los mensajes angelicales lleguen cada vez a más y más personas. Muy bien, ahora sí, empecemos. La Virgen nos quiere dejar saber esta semana bendiciones. Es la carta. Así se ve la carta. Esta Virgen me encanta. Y bueno, algunas veces he considerado pintarla. Pero bueno, ya veremos algún día tal vez. Y bueno, volviendo a la carta. Me distrajo un poquito por la imagen porque es una de las imágenes que más me agradan. Volviendo a la carta con bendiciones. La palabra bendición viene de bien decir. Y todos podemos bendecir. No es que sea nada más para ciertas personas. Hay personas que a veces piensan, a nada más el sacerdote puede bendecirte. O nada más el Papa. Todos podemos bendecir. Y bueno, de hecho, siendo cristiano, pues bendices también los alimentos. Entonces, bueno, es darle la bienvenida, la aceptación. La cosecha también en parte. Y bueno, como está diciendo aquí la carta. Hoy, viendo el presente. Hoy me percato, cuento mis bendiciones pequeñas y grandes. Y hay veces que pensamos que se van a dar unos resultados a cierta manera o a cierto ritmo o en cierto momento o de cierta manera como pensamos. Y las bendiciones muchas veces llegan escondidas. Y nos damos cuenta de ello apenas cuando pasa más tiempo. Y vemos en retrospectiva y decimos, ah, ahora entiendo, uf, de la que me saldé en esa ocasión. Te doy un ejemplo. Yo alguna vez pensé en una persona como ideal para mí, como para una relación de pareja. Y bueno, estaba sumamente enamorado y pues al fin y al cabo me mandan por un tubo y pues no se dio la relación. Y años más tarde me di cuenta de que los ángeles me salvaron de una situación que, bueno, hubiera sido desastrosa. Yo hubiera sido muy infeliz y la otra persona también. Y no hubiera sido una buena relación. En el momento mismo yo estaba, bueno, destruido prácticamente, ¿no? De tan enamorado que estaba. Pero ya a través de los años me di cuenta que, bueno, en realidad fue algo positivo. Que yo veía como negativo. Y esto es lo que quiero hacer énfasis, ¿no? Las bendiciones a veces son muy evidentes, ¿no? Y si no, uy, de la que me salvé, igual cuando ves los videos, ¿no? De, no sé, que suben mucho a Facebook. De personas que van a atropellar y que se salvaron y son el guardián ahí. Y los protegió y demás. Bueno, eso son las sumamente evidentes. Pero hay otras que están un poco escondidas. Entonces, a través del tiempo nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cartas y cómo se van a ir lanzando las cartas o el mensaje. La primera carta de la semana, para el día lunes y martes, dice Amor incondicional. Y es el arcángel Chamuel. Y dice Toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma a ti mismo. Al hacer esto reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicionalmente. Bueno, como ya sabes, para recibir el amor incondicional, es muy importante el amarte a ti misma, amarte a ti mismo. En otros videos he subido los 10 pasos que recomienda Luis G.I. para el amor propio. Y el primero que dice ella es Deja de criticarte. Y eso lo hacemos constantemente. Fruto de todas las damas, he visto mucho De que se ven en el espejo Y desde la cosa física Empiezan con Uy, está chueco el ojo O amarillo el diente O no sé Lo que fuera Y constantemente se están criticando Y no me gusta esto Y no me gusta el color de cabello Y no me gusta que sea andulado Y ahora lo quiero lacio Y nos damos critique y critique constantemente Igual los varones Es a lo que somos un poco más discretos Y no se nota tanto Pero igual nos andamos criticando Entonces, bueno Desde lo físico A también desde nuestro carácter Y nuestra personalidad Que también nos criticamos Ay, otra vez la regué Ay, otra vez estoy de malas Ay, otra vez no sé qué Entonces, bueno Dejemos de criticarnos Y empecemos a aceptarnos Como somos Y de la aceptación Nace el amor Estos 10 pasos Los voy a subir al video Este, al finalizar Están en inglés Y ahí te los puedes estudiar O apuntar uno a uno O puedes entrar a internet Y buscarlos Muy bien Seguimos para el miércoles y el jueves La carta dice Paciencia Y dice Arcángel Sandalpón Ayúdame a ser paciente Entiendo que los tiempos Y la voluntad divina Pueden ser diferentes a los míos Y mis expectativas Así se ve la carta Y bueno Esta es una de las virtudes Que muchas veces A la mayoría de nosotros Es la que más nos cuesta ¿No? Como decía hace un rato Queremos que se den las cosas A nuestro ritmo A nuestra voluntad En el momento Que nosotros queremos ¿No? Y hay una corte celestial O una sabiduría divina Que sabe Cuando se van a ver las cosas Y de qué manera Entonces bueno Hay que armarnos de paciencia Y cómo te armas de paciencia La palabra paciencia Proviene de la paz ¿No? De la paz interna Entonces bueno Puedes hacer ejercicios De respiración De meditación De yoga Puedes ponerte a pintar Y mira De hecho Ya Ahorita que llevo pintando Casi un año y medio También dentro de la pintura Hay diferentes técnicas Y hay algunas Que te piden Que te armes De una paciencia Incalculable El trabajo de las veladuras Por ejemplo El cuadro del Cristo Pues va por veladuras Y es un trabajo Pues bastante Aunque el cuadro Es de 30 por 40 centímetros Es un trabajo arduo Y te está repintando Y repintando Son cinco veladuras Y dentro de cada veladura Hay otra vez Unas veladuras adicionales Y luego vienen los colores Y después de los colores Vienen las sombras Y luego de las sombras Vienen las luces Y bueno Yo creo que pintas Como fácil Cien veces El mismo cuadro ¿No? Entonces bueno Te tienes que armar De mucha paciencia Y ese cuadro De 30 por 40 Pues no se tarde Casi un mes En pintarlo ¿No? Y no estuve a diario Ahí Pero Si había días En los que Si estaba Cinco o seis horas Entonces bueno Te tienes que armar De paciencia ¿No? Y hay otras técnicas Como el expresionismo ¿No? Y donde Estás pintando Un abstracto Y bueno Es divertido Porque pues Es como una explosión Y entonces ahorita Le voy a poner Acá este color Y ahorita aquí Aquí el pincelazo Y aquí las gotas Y no es tan estricto ¿No? Es mucho más libre Y en poder expresarte O ser creativo Pues es mucho más liberador Pero las dos técnicas Son importantes ¿No? Si quería aprender Pues todas las técnicas Son las más posibles Y bueno Te tienes que armar De paciencia La otra Que no nos cuesta O a mí Por lo menos No cuesta mucho trabajo Es cuando hacemos La fila O aquí en México Algunos decimos La cola ¿No? En el banco O alguna institución Tienes que hacer Un trámite También Ay Dios Ve nada más O el tránsito ¿No? Estás ahí Atrapado en el tránsito En tu automóvil Y bueno Ármate de paciencia ¿No? Entonces bueno Es armarnos de paz ¿No? ¿Y con qué empiezas? Cuando dices Ay Diosito Dame paciencia Bueno Pues no puedo remediar La situación Bueno Me rindo Ante la situación Y entonces Me la hago Lo más agradable posible ¿No? Entonces pongo en radio Este Escuchar música Me entiendo tal vez Con un programa de radio Que están Hablando los locutores Que se yo Pero entonces Ya no se te hace Tan Penoso El asunto ¿No? Y te llegas a adecuar Eso es lo que nos piden Aquí también Adecuarnos ¿No? A los tiempos divinos Y a veces Los tiempos propios A los divinos Están algo distorsionados Entonces bueno Por eso nos piden paciencia Muy bien Para finalizar la semana La carta dice Almas gemelas Que es el arcángel Samuel Nuevamente El arcángel del amor Y dice Arcángel Samuel Déjame reconocer A mi alma gemela Para que bailemos juntos Y vivamos nuestro pacto Sea mi pareja Familiar Amigo O ángel guardia Y todavía Pondría gracias Amén Este Bueno Ya he comentado esto muchas veces Cuando sale esta carta Alma gemela Muchas personas piensan Que alma gemela Es la idea romántica ¿No? De la película De No sé Tom Hanks Y otra persona Y se conocen Y son felices Para toda la vida Y el cuento De la princesa Pues ¿No? Que no lo niego Puede darse Este Pero Normalmente No Es así Un alma gemela El alma gemela Puede ser Tu mejor amigo O mejor amiga Puede ser Tu madre O tu padre O pariente O puede ser Un amigo Que está a la distancia Una amistad Que está a la distancia Pero cuando se conectan ¿No? Es como si hubiera Una sincronicidad Extraordinaria Seguramente te ha pasado ¿No? De amistades De la primaria O de la infancia Y que Perduran hasta hoy en día Y ya tienes No sé 30, 40 O 50 O 60 años X cantidad de años Y a pesar De todos los años Y todas las décadas Que han pasado Hay ese click Hay ese entendimiento ¿No? Y aunque te hayas dejado De ver con esa persona Hay esa sincronía Entonces bueno Eso es para mi El alma gemela Y a veces En mi caso Muy particular Yo siento Que es mi ángel guardián ¿No? Porque es el ángel Que mejor me conoce Que me ha Apoyado Durante toda mi existencia Durante todas mis vidas Y bueno Es quien mejor me conoce Entonces Por lo mismo Yo lo considero Mi alma gemela Muy bien Para finalizar La carta Adicional Y muy en especial Para quienes Celebran algo Muchas felicidades Y bendiciones La carta dice Change Cambio Miren Es un unicornio Y dice The changes That you're going through Are positive Los cambios Que estás Por los que estás pasando O que Pediste O que Estás Viviendo Son positivos ¿Ok? Los cambios Que estás viviendo Son positivos Entonces La carta Entonces bueno No le tengas Miedo al cambio ¿No? Hay veces Que Nos da miedo El cambio Que estamos Tan cómodos Dentro de nuestra Zona de confort Que el cambio Nos aterra ¿No? Y esto Lo notas Muchas veces Hasta con Relaciones De pareja Que son Totalmente Destructivas Y negativas ¿No? Y muchas veces Las personas Prefieren Quedarse Dentro De esa rutina Dentro De esa relación Que salirse De eso Algo Desconocido Lo desconocido Nos aterra Normalmente A los seres Humanos Y este Yo cuando comencé Con esto Del mundo holístico Este Pues empecé Con el coaching Ontológico Y me enroló Una amiga Que Dentro del proceso Del coaching Ontológico Tienes que juntar A ciertas personas En el tercer nivel Para que participen Y demás Y La pregunta Que ella me hizo Era ¿Cómo vas a dejar Huella en este mundo? ¿O qué estás haciendo Tú para cambiar Este mundo? ¿Cómo estás contribuyendo Para este mundo? Pues yo en ese momento A la defensiva Le dije Ay Me vale No No me importa Este Con tal de que yo Esté bien Todo lo demás No me importa Y Pero si movió Algo en mí Eso Y Esa pregunta Y bueno Me asomé ¿No? En ese mundo Del coaching Ontológico Dije Bueno Pues vamos a probarlo A ver Al fin Tal vez lo único Que pierdas Es el dinero ¿No? Te pagas de la inversión Del curso Y demás Y bueno Se me hizo interesante Me gustó Y eso fue despertando Esa curiosidad ¿No? Y para recibir respuestas Y mucho más allá de eso Hubo una crisis personal De justamente De esta relación de pareja Que no había funcionado Y dentro de esa crisis Pues yo empecé a buscar respuestas ¿No? No entendía muchas cosas De la vida Entonces bueno Pues igual vas a terapia ¿No? Y le platicas O le platicas A tus amistades Pero yo no estaba Algo más sustancial Todavía Y bueno Fue cuando conocí A mis maestros Y empecé a tomar Los cursos ¿No? De reiki Y numerología Y tuve contacto Con los ángeles Y bueno De ahí Angelología Y demás ¿No? Y escribir el libro Y así vas Creciendo Y te vas alimentando ¿No? Y son diferentes caminos Y todos llevan a Roma Pero a lo que quiero llegar Nuevamente En cuanto al cambio En el momento primario De la idea del cambio El ego se resiste El ego Está acostumbrado Y le encanta la rutina Y le encanta Que todo esté perfectamente igual Y que no se mueva nada ¿No? Por eso nos cuesta mucho trabajo Y conforme A la edad La gran mayoría De las veces Y esto no es que quiera Encajonar a alguien Pero es digamos Lo usual ¿No? En vez de decir Normal lo usual La gente de más edad Tiende menos a cambiar De hecho Pues se vuelve un poco más Testaruda Y más resistente Al cambio ¿No? Y no digo Que no lo puedan hacer O que sea imposible O que no lo hagan Este Pero es Casi siempre Lo que he observado Que mucha gente dice Yo lo he hecho así Por 80 años Y no lo voy a cambiar Y no lo voy a No voy a hacer un cambio ¿No? Está bien O sea Pero Este Todos tenemos la posibilidad De cambiar Y aunque sea En el último día De nuestra vida Podemos hacer Los cambios necesarios Y los cambios A los que se refieren Son los cambios De actitud Entonces bueno Tú puedes hacer Un mundo mejor Un mundo propio mejor Y haciendo esto Nuestro mundo en general Va a ser mucho mejor Como ves Se enlazaron muy bien Las cartas El amor incondicional La paciencia Son bendiciones ¿No? Este El cambio Que decidimos hacer Es positivo Tal vez decidiste Hacer un cambio ¿No? En tu rutina De comida En comer Más saludablemente Y es una muestra De amor Hacia ti misma ¿No? En no sé Hacer ejercicio ¿No? Y que te da una flojera Extraordinaria Y no te gusta En realidad Pero lo estás haciendo Para el bien De tu cuerpo ¿No? Físicamente Y bueno Te darnos de paciencia Y estás haciendo El cambio necesario El cambio que hagas Sea desde muy pequeño Hasta muy grande Es importante ¿No? No quedarnos estáticos Y no caer en la Suena un poco duro decirlo Pero mediocridad ¿No? Cuando nos quedamos estáticos Y no queremos ningún cambio Y no hacemos nada Por cambiar Entonces Pues no es a lo que vinimos En realidad No estamos contribuyendo En nada Al mundo Y no digo que sea Una mala persona La que se queda estática Pero es importante Quitarte El miedo A la desconfianza A lo desconocido Y hacer esos pequeños pasos Es un poquito Como con alcohólicos anónimos ¿No? Es un día A la vez Y con un día Que ya hagas un cambio Ya es Súper positivo Y tal vez No tienes la constancia Y lo haces al segundo día Bueno Entonces tal vez Lo hagas en el tercer día ¿No? Y poquito a poquito Hacemos estos cambios positivos En nuestras actitudes En nuestros hábitos En nuestra manera de ser Y de percibir el mundo En nuestra manera de pensar En nuestra manera de sentir En nuestra manera de actuar Con mucho amor Hasta la próxima ocasión Te mando muchas bendiciones Nuevamente Infinitas gracias Por compartir estos videos Namasté ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!